El universo te pone a prueba antes de que logres manifestar y si no sabes esto que te voy a compartir puede ser que cometas enormes errores y que termines dándote por vencida o por vencido pensando que no tienes el poder de manifestar lo que quieres, lo que sueñas, aquello que eliges en tu vida pero que por algún motivo no llega. Muchas veces nos enfocamos en nuestros sueños y tomamos grandes pasos para ir con esas intenciones pero ¿por qué el camino para manifestar se siente como que no es directo a veces? Es que el universo te pone a prueba y es como si simplemente le estuviera diciendo realmente estás ready para recibir eso que tú deseas y que tú quieres, te tienes que poner en esa frecuencia. Todos tenemos el poder de manifestar, pero ¿por qué tantos tropiezan en el camino y eventualmente muchos no lo logran? Es porque tiene sus desafíos este manifestar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a mi canal de YouTube y activa la campanita para manifestar esa vida que sueñas. Hola Gurú, es un gusto como siempre verte por acá. A veces cuando quieres manifestar, en lugar de lograr inmediatamente lo que deseas o lograrlo rápidamente o de forma sencilla te golpea como una ola de desafíos que es como si se te presentara lo opuesto a tus deseos, o sea todo lo contrario. Puedes encontrarte enredado o enredada en circunstancias que contradicen lo que tú quieres. Incluso, por ejemplo, si quieres dinero puede que tu situación financiera empeore y los desafíos se multipliquen, llevándote a cuestionar absolutamente todo y si lo que estás haciendo está bien. Y a veces a renunciar a todo. Y atención, si esto pasa es importante que te mantengas firme en tus elecciones, en tu camino. Vamos, por ejemplo, con el deseo de manifestar abundancia. Y esto es algo que muchas personas quieren. Y esto requiere de una transformación antes de poder lograrlo. De que cambies tu energía, tu mentalidad. Y el universo te va a poner a prueba haciéndote cuestionar si realmente estás listo para caminar ese camino, para transitarlo, para dejarte transformar por eso. Porque también cuando tú estás manifestando algo, estás dejando la versión antigua detrás y estás diciéndole sí a nuevas decisiones, a un nuevo camino, a una nueva frecuencia, a una nueva mentalidad. Cuando descubres que esos desafíos que tú enfrentas son simplemente pasos y escalones que te acercan a eso que tú quieres manifestar, el camino se vuelve a realinear. Porque es como que ganas claridad y en poco tiempo las cosas que tú quieres comienzan a materializarse. Cosas materiales o cosas inmateriales, logros, lo que sea. Cuando tú tomas esas pruebas como desafíos que te acercan en realidad a esa manifestación o a esa meta que tú tienes, entonces ahí el camino se aclara y tú ya sabes que son pasos, son escalones, no es nada más. Esa es la prueba del universo. Entonces ahí simplemente te vuelves a alinear con ese salto cuántico que estás dando para manifestar y ahí cambias tu frecuencia y logras materializar o manifestar eso. La manifestación no se trata de que el universo cumpla con algo que tú le pediste, con una solicitud, por así decirlo. No es como una entidad que te va a estar cumpliendo deseos así, pidió esto, entonces se lo voy a dar. No recibes lo que tú pides, lo que tú dices que quieres, sino lo que tú vibras, esa frecuencia con la que tú te alineas. Entonces tú tienes deseos en tu corazón, por ejemplo, de prosperar, de tener abundancia, de encontrar un amor verdadero, un alma gemela, lo que sea. Entonces, mientras tu yo interior permanezca sin cambios, con la misma mentalidad, vibrando en la frecuencia que estabas vibrando, el cambio no va a estar siendo posible. Y entonces el universo te presenta ciertos desafíos para que tengas la oportunidad de cambiar de perspectiva y así cambiar de frecuencia. Tú tienes que preguntarte, estoy ready para mantener una nueva frecuencia, por ejemplo, para mantener la frecuencia de la abundancia, incluso ante los desafíos. Esta es la pregunta que te tienes que hacer. Estoy lista, por ejemplo, si yo quiero recibir amor, estoy lista para ver amor en mí en cualquier momento y en cualquier lugar. Y a veces, aunque no te respondas esa pregunta, cuando tú igualmente, o sea, tú vibras en esa frecuencia y ya está, esa es la respuesta. No lo tienes que exteriorizar necesariamente. Tú lo vibras, ya tú lo eres, es tu frecuencia, entonces ya está. Ahí llega a ti como un reflejo de lo que tú eres. Cuando tú lo empiezas a ver así, aparecen las oportunidades en lo que antes aparecían solamente desafíos. Porque al cambiar tu frecuencia, cambia tu mentalidad o al cambiar tu mentalidad también puedes cambiar tu frecuencia. Funcionan de los dos lados. Al seguir firme en esta nueva frecuencia o en esta nueva mentalidad o en ambos, te comprometes con tu manifestación, con tu versión esta que tú ya sabes que en algún punto ya eres. La energía divina, así le llames Dios, universo, como le llames, te está esculpiendo mediante desafíos, te está llevando a vivir como... bueno, te está dando la oportunidad más bien de elegir vivir como tú dices que quieres o de elegir vivir en la forma en la que has estado viviendo hasta ahora que no te ha llevado a los resultados que tú quieres. Cuando sientes que no logras manifestar con frecuencia, es una señal de que tu yo anterior, tus patrones del pasado, tu frecuencia del pasado, tu mentalidad del pasado, están como... se están revelando, por así decirlo, contra esa transformación. Se están resistiendo al cambio porque saben en un punto que van a dejar de ser lo que han sido hasta ahora. Y ahí es donde aparece la resistencia. El primer paso para afrontar esto es agradecer todo lo que has hecho y sido hasta ahora. Puedes hacer un ritual para esto. Y déjame en los comentarios si quieres que te prepare y te haga un ritual que puedes hacer para esto. Muchas personas al enfrentarse a desafíos simplemente abandonan. Es como que ya tuvieron una primer traba y dijeron no, ok, listo, ya. Y eso es una señal de que realmente eso no lo quieres porque no estás dispuesto o dispuesta a invertir tu tiempo o tu energía o tu... seguir intentando en lograr y manifestar eso. Es clave que cuando te enfrentes a un desafío, no lo hagas desde lo que te falta, desde lo que está mal, desde las quejas, desde la escasez. Enfócate en nutrir una mentalidad que esté en sintonía con lo que tú quieres manifestar. En momentos desafiantes, hazte esta pregunta. ¿Cómo se enfrentaría a este desafío mi yo superior? Mi yo que todo lo manifiesta y que ha manifestado eso que yo quiero manifestar. ¿Cómo actuaría? ¿Qué se diría? Es como consultar a un mentor que ha estado donde tú quieres estar. Porque en esa dimensión, en realidad, tú ya lo has logrado. Es importante que recuerdes que cada paso que tú das es un triunfo, así sea que el resultado no fue lo que tú esperabas porque estás más cerca de manifestar eso que tú quieres manifestar. En cambio, si tú abandonas por siempre, que no es lo mismo que hacer una pausa, si tú abandonas, tú ya dices, listo, el camino a manifestar es una transformación, es un proceso porque lo que tú vibras tarda en llegar a ti. Es como un eco que resuena. Tú lo envías, lo vibras, o sea, envías la frecuencia y luego llega. A veces ese eco puede tomarse un poquitito más. A veces es casi instantáneo. A veces es instantáneo. Entonces, te recomiendo que para fortalecer una mentalidad de apertura, de éxito, de poder de manifestación, te hagas estas preguntas. ¿Qué cosa has superado de la que estés orgulloso u orgullosa? Y esta siguiente pregunta es para cuando comiences a poner esto en práctica. ¿Manejé hoy o en el último tiempo una situación como lo hubiese hecho mi yo manifestador? Y si es así, te vas a aplaudir, aunque parezca pequeñito, vas a celebrar esas victorias porque estás enviando así un mensaje súper poderoso a tu subconsciente y también al universo porque todo lo que te das a ti también lo envías en forma de frecuencia. Estás reforzando esa noción de que estás progresando, de que estás abriéndote al cambio. Estás en este proceso de transformación. Entonces, respeta cada paso de tu viaje y eso va a hacer que los resultados y los pasos sean mucho más poderosos. Esos pasos te abren a cambios notables cuando sumas uno más otro más otro. Ahora, cuando integras esto, tu vida cambia, así que escúchalo con detenimiento. Cuando surge un desafío y las cosas no parecen alinearse, aparece la posibilidad entre reforzar la negatividad o nutrir la positividad. Si el universo te está dando la posibilidad, te está poniendo a prueba y muchos fallan en esta parte porque no lo saben. Entonces, cuando las cosas se ponen difíciles, muchas personas nutren la negatividad porque directamente se van a esos pensamientos de escasez, de falta, de carencia, de no poder hacerlo. Entonces, ahí simplemente le están enviando al universo eso y eso es lo que el universo les trae en forma de eco. Pero si en lugar de eso alimentas la positividad, reconoces tu progreso y también nutres una perspectiva que sea positiva y cuidas tu energía, por supuesto, comienzas a dominar el arte de manifestar porque estás dándole eso al universo. Le estás como escribiendo una carta con tu frecuencia, con lo que haces por ti. Le estás diciendo, mira, esto es lo que quiero, esta es la marca, esto es todo. Entonces, ahí estás diciéndole, esto es lo que quiero y ahí vuelve ese eco. Estás permitiéndote el crecimiento y así comienzas a dominar el arte de manifestar. Así tú estás reforzando lo que quieres manifestar diciendo, esto es lo que es, esto es lo que merezco y eso es lo que eventualmente llega en este eco del universo. Si sientes que necesitas ayuda personalizada, te recomiendo agendar una sesión de sanación para que veamos cuál es ese bloqueo que estás teniendo, que está impidiendo que manifiestes lo que sueñas. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal y déjame un comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias manifestando. Gracias por ser quien eres, gracias por tu magia, te amo y te mando lluvia de bendiciones. Ay, casi me olvido. El decreto secreto del día de hoy es, soy un imán de la manifestación. Así que si llegaste hasta acá, déjame el emoji de un imán o comenta, por supuesto, el decreto completo. Bendiciones. Te amo, gurú. Bendiciones.